¡Suscríbete al canal! ¡En Fortnite! Y bueno pues chicos Mal comienzo Lag Lag De la verdad no chicos Oh my gosh chicos Bueno Agarramos esto Porque hay alguien aquí Rápido Va ¡Hola! ¡Sorpresa! Bueno Le damos ¡Bueno! Nada más chicos Primera kill De muchas Esperemos chicos Y vamos a intentar ganar Esta partidita Estamos con esta skin Dios mío Dios mío ¡Dios mío! ¡Uy! Puso una trampa Amigo ¿Dónde estás? Te quiero disparar No Las C4 no Justo antes De que lo lograras Dios mío chicos ¿Qué comienzo? ¿No? ¿Qué comienzo? Me puse nervioso Que no le estaba dando Ninguna Oh my gosh chicos Pero bueno pues chicos Vamos a intentar ganar Esta partidita Estamos con la skin De esta Playstation 4 Que no he grabado Ni un video con esto Entonces vamos a intentar ganar Una partida con esto A ver si nos funciona Bueno pues acá Tenemos camas elásticas Vamos a subir acá Que vamos a subir algo aquí No, no había nada acá Bueno pues chicos Vamos a intentar hacer Un montonazo de kills Pues si no hacemos Pues no hicimos Pero no pues chicos Ya empezamos bien Digo que empezamos bien Porque ya llevamos los kills Pero bueno pues esta trampa de aquí Uy que miedo Rompemos esto Dios esa fogata La vamos a ganar la fogata Solo rompemos esto Porque no nos queremos morir ¿Se imaginan que morimos por esto? Va ahí estamos Gracias Va Tenemos ya chicos Fogata y todo Y lol Y hasta ya un mejor rifle de asalto chicos Nada mal Nada mal Solo que me encantaría Me encantaría tener balas De esto ¿Cómo se llama? Balas de escopeta Ah escopeta Bueno pues chicos Van ¿Aquí hay caja de munición? Si De escopeta De escopeta Ay chicos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No vamos a seguir buscando Cajas de municiones Que necesito balas de escopeta Chicos No hay nada por aquí Nada por allá Bueno pues chicos Nos vamos a ir al punto Dependiendo de donde Se hace el punto Así que chicos Volvemos enseguida Bueno pues chicos Ya estamos acá de vuelta He visto a alguien por aquí Así que lo vamos a ir a matar Y bueno pues chicos Ya estamos cerca del punto Estamos acá en el tilt Que lamentablemente Se ha cerrado acá el punto Pero bueno pues chicos Vamos a matar a la personita Que hay aquí Así tenemos más kills chicos Que solo llevamos de dos No es mucho Pero bueno Bueno pues ¿Dónde estás amiguito? Que te doy por acá Va Ahí está chicos Está aquí Ahí hay un cofre Creo que voy a querer Agarrar el cofre también Sí Se cayó pobrecito Te voy a matar amigo Vamos Headshot Bien chicos Bien Le dimos headshot Nada mal chicos Nada mal Bueno pues Un franco Y acá Esto No pero aquí el franco Dios mío Bueno pues Y aún nos quedamos En balas de escopeta Perfecto Al fin balas de escopeta ¡Woohoo! Bueno pues Acá tenemos Una escopetilla Y Ordenamos esto Tiramos No ¿Qué estoy haciendo chicos? ¿Qué estoy haciendo? Esto quería hacer Vas a estar disparando por ahí Va Dios mío Muere Este es mi loot Mi loot Dios mío No, 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 no ¿Qué? ¿Cómo es que no le di la primera vez? Ahora cargamos Muere Va, perfecto Dios mío Creí que me haría Dios No tenía nada mal Esta escopeta, ¿no? Este hombre no iba nada mal Y me quería robar mi loot Increíble chicos Increíble Agarramos esto Bueno pues chicos Queríamos kills Ya tenemos cuatro kills Nada mal Y bueno pues Y viene alguien chicos Sí Cuatro kills no es suficiente, ¿no? Por Dios Va Tiene ese cuatro Tiene ese cuatro chicos Va ¿Dónde estás? Amigo Va Nos vamos a esto Que no me lo he tomado Amigo ¿Dónde estás? Va, ahí está Dios mío ¿Cómo es que no le doy? Va Se cayó Va Está abajo chicos Está abajo Se viene la tormenta Pero Está cerca Así que no hay que preocuparnos Si tenemos fogata De todos modos Va Aquí está Bien Headshot 161 Al fin Dios mío Va Nos vamos chicos Que la tormenta se viene O sea, espero no haberme dejado nada Así que bueno pues chicos Vamos a la tormenta Que ya Si no morimos chicos Si no morimos Va Estamos con más elásticas Por si las necesitamos Que creo que las sí las vamos a necesitar Así que Vamos a tener que Tener mucho cuidado chicos Va Vamos a subir acá Y la usamos en esa montaña Miren Va acá Piso, pared Y la cama elástica No Dios Que susto Que susto No sé cómo sigo yo chicos No sé Lol El punto está hasta el otro lado del mapa No puede ser chicos Que mala suerte Vas a estar luchando por aquí Nosotros no tenemos que curar Pero ya Ya pero ya Va Vamos 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 a poner el fogata aquí Aquí en el Acá Va Construimos Estamos acá en medio de la pared Pero bueno pues Fogata chicos Fogata 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 Curemonos ya Curemonos ya Va Esperemos que nadie nos haya visto Va Nos hacemos una ventanita Que Que estamos acá encerrados Va Escucha a alguien chicos Va por favor Mi fogata no Mi fogata no Por favor No mi fogata no Dios mío Buénale Va Me voy a quedar aquí Porque no queremos desperdiciar Fogata chicos Y bueno pues 75 Bueno No está mal Va Nos tomamos esto No hay trampa aquí Perfecto Nos tomamos este pequeño escudito Y bueno pues El punto está al otro lado del mapa Chicos No creo que sobrevivamos Pero yo creo que si vamos a sobrevivir O sea O sea Creo que si vamos a sobrevivir Pero al mismo tiempo que no O sea Tengo mis expectativas Chicos Así que vamos a tener como he hecho Mucho mucho cuidado Y nos vamos a tener que ir ya Bueno Otra vez nos quedamos Bueno pues Acá hay alguien chicos Lo vamos a tener que matar Pero ya Vale damos Esta poca Esta poquito Esta así Esta así chicos Va Esta una chicos Esta una O sea le dimos con un franco legendario O sea tiene que morir ya Va Bueno pues hoy si La definitiva chicos Esta una Esta una Vamos No 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 Dios mío Que susto Fiu Casi no Casi chicos Casi Bueno nos llevamos Este escudito Y bueno pues Puedo tirar esto Porque necesitamos Necesitamos el botiquín chicos Porque si no No vamos a sobrevivir Contra esta tormenta chicos Así que vamos a tener mucho cuidado Bueno pues Bueno Y esta escar Que yo quiero acá Bueno pues Esta persona no iba nada mal de loot No Bueno pues Y viene alguien más Tirando acá un cohete Dios mío No podemos enfrentarnos contra él Porque si no vamos a morir chicos No podemos Nos tenemos que ir ya Pero Dios Estamos genial Son una escopeta legendaria Pero pues Más pedir no podemos chicos Vamos genial 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 Pero eso sí Lo que sí quiero Es sobrevivir a esta tormenta Chicos Porque si no Vamos a morir Bueno Esperemos de que Este Este pesado No nos moleste Y que por favor Que no nos dispare Porque Porque un pequeño disparo Puede afectar Y hacernos perder Chicos O sea si llegamos Es rozando Chicos O sea vamos a tener que usar Todas las camas elásticas Que podamos chicos De verdad Porque si no No llegamos vivos chicos Si no No llegamos vivos Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Va a ser Se cierra por la tormenta Por la cárcel Perdón La tormenta se cierra por la cárcel Ponemos esto Vámonos Vamos 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 Va Me voy a echar el botiquín ya Sí Me voy a echar ya el botiquín chicos Va Una cama elástica más Y ya Nos estemos al botiquín chicos Porque si no Vamos a morir Va Tómatelo por favor Va Quita uno por suerte Pero cuando empiece a quitar dos Será lo difícil chicos Ay 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 Vamos chicos Recibamos todos en los comentarios Digan que llegamos chicos Por favor que estoy temblando Estoy temblando No puede ser chicos No puede ser chicos Llevamos siete kills Tenemos que ganarla chicos Tenemos que llegar Por lo menos Por favor Por favor chicos Siete kills Está empezando a quitar dos Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Cuando llegamos a un punto alto Usamos la cama elástica chicos Cuando llegamos a un punto muy alto Usamos la cama elástica Va Ahí veo escaleras Aquí vamos a usar la cama elástica chicos Vendas Genial Lo mejor Nos vamos a tener que dejar en las granadas Porque necesitamos estas vendas chicos Dios mío Si no es por estas vendas Nos vivimos Bien chicos Es el destino El destino chicos Que nos da estas vendas Va Subimos ya Por favor Porque si no No llegamos Va Vamos Va Podemos llegar chicos Podemos llegar Podemos llegar chicos Podemos llegar Vamos 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 Ocho Seis Cuatro Dios mío Si no son por esas vendas Y justo dos No justo para que nos quedemos a cuatro de vida El destino chicos El destino No me lo creo De verdad chicos No me lo creo No me lo creo Va Vamos a bordear chicos Y alejarnos De la lucha Lo más que podamos chicos Porque si no Vamos a morir chicos O sea tenemos escudos Para curarnos todo el escudo Pero necesitamos vendas Aunque sean unas manzanitas Aunque sean unas manzanitas Necesitamos Bueno pues esperemos Que no haya nadie aquí Por favor A ver acá No hay nada Unas tristes venditas Por favor Por favor Dame unas tristes venditas Por fin Por favor Ay Dios mío chicos Llevamos siete kills No podemos dejar que No podemos dejar que Que ni nos toque La tormenta Porque un pequeño O sea ya morimos chicos Así que nos alejamos de la tormenta Porque ya se está cerrando Un minuto y medio Y bueno pues Un globo o algo así Nos viene bien también chicos Les damos algo Que nos dé Vendas Por favor Aquí un noob Que esté dando vueltas Por acá Matarlo Y que nos regale Unas cuantas vendas O algo por favor No pida mucho Solo unas tristes vendas Por favor Va Ya hay alguien Lo vi No se preocupen chicos Pero lo vi Pero no quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir Va Vamos a ver si hay alguien Por acá Alguien que nos regale vendas O unas vendas O unas vendas Acatiradas En el suelo Es lo único Que pido Va Para mostrar Para si nos sigue alguien Que lo dudo ¿No? Bueno pues Olvídenlo que aquí Justo arriba hay alguien Va Va Aquí hay alguien Por favor No me mates Te lo suplico No me mates Por favor ¿Dónde estás? Se quedó trabado Se quedó trabado No puede ser El destino Chicos O sea El destino Y un botiquín Perfecto 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 Chicos El destino Nos ha puesto Este buen hombre Justo Arriba de nuestras manos Y por alguna razón Se quedó trabado Ese buen hombre Para ayudarnos Y darnos este botiquín Chicos Genial Genial Chicos O sea Más nos podemos pedir De verdad Hoy sí Volvemos al juego Chicos Volvemos al juego Genial Genial Dios mío Pobrecito el hombre Que se habrá quedado ahí Trapado O sea Que estarán pensando ¿No? Bueno pues Esperemos que no haya nadie En esa torre Llevamos 8 kills Chicos ¿Será hoy que podemos Romper nuestro récord De kills Chicos? Si rompamos nuestro récord De kills O sea Ya Será la mejor partida De mi vida Chicos La mejor partida Bueno pues Vamos a salir por acá Para que no me fío Y no quiero que nadie Nos encontremos con nadie Acá en la cárcel Que va a entrar De la tormenta O algo así Así que No Hay alguien aquí Chicos Hay alguien aquí Y lo vamos a tener que matar Va Hasta aquí Vamos Vamos 8 Vamos No, 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 no Por favor Por favor Dios mío Es que siento que iba a morir Sentía que iba a morir Va Gracias al cielo Bueno Nos vamos a tomar Los dos escudos Y nos vamos a quedar Con ese sorbete Y bueno Bueno, bueno, bueno Ay Son dos Son dos Bueno pues No nos vino nada mal Tomarnos los dos escudos Entonces Bueno Son dos sorbetes Nada mal Tenemos casi 900 de todos Solo el metal El metal que ni usamos Pero bueno Seis chicos Si matamos solo una persona Rompemos nuestro récord de kills Chicos O sea Y con esta skin ¿Se imaginan? No esperaba romper Nuestro récord Con una skin tan Chafa como esta ¿No? Aunque me gusta la skin Honestamente Es una de mis favoritas Honestamente también De las que tengo Pero bueno Subimos Esperemos que no nos venga nadie Vamos a poner una trampa Yo he visto así En En videos Así que ponen la trampa Ahí atrás Y nadie la ve Y boom Salen troleados Vamos a poner una acá Y ya que tenemos Trampas de sobra Vamos a poner otra Como que acá Bueno Si me dejan ponerlo Perfecto Ahora salimos de acá Se están disparando por acá Va chicos Una kill más Y rompemos nuestro récord de kills Imaginen que hagamos 11 O sea Quedan 5 personas Podemos llegar a ser 11 Honestamente Ya me ha pasado Ya que una vez Quedan 5 personas Y mato justo a las 4 personas Que quedan O sea Yo me acuerdo Como que si fuera ayer Pero bueno Vamos a intentar hacer Muchas partidas Muchas kills más Muchas partidas Ya Ya Va Estamos en el punto Esperemos que no nos dispare nadie Va Amigo ¿Dónde estás? Te quiero snipear La cabeza Uy chicos Esta partida La tenemos que ganar De verdad O por lo menos Hagamos más kills Y no la ganamos Y rompemos nuestro récord de kills Aún así la subiría Pero ya que estamos Ganémosla chicos Que quedan 5 personas La tenemos que ganar La tenemos que ganar Chicos Bajamos Que están luchando por aquí Están ganando poca vida Vámonos 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 Chicos Que quedan 4 Quedan 4 Chicos Dios mío Dios mío Dios mío Va Acá hay un globo Lo vamos a agarrar después Agarramos este globo después Que es para una misión Pero bueno Rompemos el globo Pero bueno pues Primero vamos a matar a la persona que hay aquí Que es lo que más quiero hacer ahorita mismo Así que vamos a Va Aquí está Vamos Disparémosle Disparémosle Vale Le quitamos 50 escudos chicos 50 escudos Le quitamos 50 escudos Va Vamos 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 chicos Es una dama roja chicos Es una dama roja Con cuidado O sea Sé que la dama roja ya no es la gran cosa Porque ya está en la tienda Pero aún no se me emociona chicos Va Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ay 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 Estoy nervioso chicos Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Con cuidado Va ¿Qué se hizo, chicos? ¿Qué se hizo? Ay, 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 ay Por favor, que no nos mate esta señora, please Me ha caído el globo Está acá adelante Pero por favor, no me mates, amiga Soy tu amigo, soy tu amigo, por favor, no me mates Soy tu amigo que te quiere matar Va Hacemos más fuerte la base Porque dudo que me la quiera tirar Así que vamos a tener mucho cuidado No quiero bajar Y no quiero perder la altura Pero si es que en esta señora no sale Es que no sé dónde está ¿Se estará curando? Pues sí, pero ¿a dónde? Me voy a meter al punto ya que estamos No, 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 no Va Con cuidado No sé dónde está Va, ahí está Vamos Va, se cayó No tenemos que dejarla que gane la altura, chicos De verdad Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Está arriba mío? No No, 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 no Va, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Vamos Ja Ni me disparaste, amiga Va No quiero que me hagan la de la trampa Ven Yo sabía que iba a hacer eso Va Ey, cierto Lo peor que me puede pasar ahorita es caerme Va, vamos, chicos Rápido, rápido La tormenta, la tormenta, la tormenta Vamos Por favor, por favor, por favor, por favor Va Sigo vivo Sigo vivo Va Va, tengo un sorbete, chicos Tengo un sorbete No, 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 no Por favor Por favor Ja me hagana, por favor, por favor, te lo suplico Vamos Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, por favor No me mates, no me mates, no me mates No me mates Va, vamos Vamos No, ¿cómo es que lo haces? Es muy rápida, chicos, es muy rápida No Se cayó Es en serio Es en serio Se cayó Dios mío No No se puede ser más noob Y bueno Ocho de vida Tampoco tenía Ocho de material Tampoco tenía mucho Pero Dios mío No se puede ser tan noob ¿Es esto en serio, chicos? Una kill desperdiciada, chicos Increíble Bueno, ¿no vas a hacer Agarrar materiales? Va Está matando aquí Va Se mataron, chicos Nuestra oportunidad Nuestra oportunidad Va Va, está aquí abajo, chicos Está aquí abajo Va Pero sí, no sé dónde está No sé dónde está, chicos Está acá abajo Me tomaría el botiquín Pero no sé, chicos Estoy nervioso Va Ponemos trampa Por si se le ocurra lushear Va No lograremos hacer nuestro récord de kills Pero si ganamos esta partida Hacemos nuestro récord de kills Ganadas en una partida Pero a ver, chicos Nos tomamos la fogata Para no gastar el botiquín Va Si me dejan tomar Bien, perfecto Ponemos trampa Y escalerita Para ocultar la trampa Perfecto Va Amigo Sal Yo sé Que tú quieres Sal de una vez Por todas Por favor Nos tomamos esto Bueno, pues se viene Va Me está tirando la base Va Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Va Vamos Dios mío Va Por favor Se ve malo No No está malo Olvídalo Va Vamos Subimos Dios mío Dios mío Chicos O sea ¿Dónde está? Dios mío Está arriba Mío No Vamos Por favor No 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 Es bueno Chicos Es bueno Es muy bueno Demasiado Bueno Para nosotros Incluso Va No Dios mío Chicos Tenemos 300 De material Chicos No Dios mío Vamos Vamos Va Dios mío Nos quitó 160 Nos quitó 160 Va Estamos muertos Por favor Por favor Dios mío Dios mío Va Va Me quedé sin materiales Estamos muertos Vamos Bien Bien Creo que se quedó sin materiales Si no hubiera construido la pared Increíble Chicos Estoy temblando Me está latiendo el corazón Chicos 10 kills Chicos Nuevo récord de kills Chicos Nuevo récord de kills Con dos dígitos O sea Solo una vez En toda mi vida Había hecho Kills Con dos dígitos Chicos Increíble Pero Dios Yo creí que estábamos muertos Chicos Miren 12 de vida Pero no sé por qué se quedó quieto Creo que se quedó sin materiales O algo así Increíble Chicos Increíble Bueno pues chicos Sin nada más que decir Nos vemos A la próxima Tchau Chau Gracias por ver el video.